El economista Javier Milei enfrentará a una Argentina con 142,7% de inflación en plena crisis económica. Se trata de uno de los índices más elevados del mundo y que constituye una de las principales preocupaciones de la población. Javier Milei, de la Libertad Avanza, que en sus actos solía llevar en las manos una motosierra para representar el recorte del gasto público, propone dolarizar la economía. Asimismo, dijo que reformará los sistemas de salud y educación. En contraste, su ex contrincante Sergio Massa defendía el discurso del Estado como el actual ministro de Economía. Solo en octubre, los rubros con mayores aumentos fueron comunicación y prendas de vestir. En alimentos, los precios subieron un 7,7%.